Hola, mi nombre es Sofía, soy diseñadora de indumentaria y diseñadora textil y hoy les traigo un nuevo video. Hola, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Hoy les traigo un nuevo videito y vamos a estar realizando una bikini que fue muy pedida. A partir del video anterior que estuvimos realizando cuatro modelitos de bikini distintos que les voy a estar dejando el videito acá arriba para que lo puedan buscar. Estuvimos trabajando en conjunto con las chicas de media naranja que me brindaron los materiales y surgió este modelito que les voy a estar dejando unas fotitos acá para que puedan ver lo lindo que queda y lo fácil que es realizarlo. Así que vamos a estar haciendo un mini tutorial de cómo realizar este modelito de corpiño de bikini que es súper fácil, súper rápido, se hace realmente en dos segundos y le vamos a estar colocando las tacitas preformadas que también las trabajan las chicas de media naranja así que les voy a estar dejando las redes sociales. También les dejo sus instagrams acá para que los puedan ir a mirar un poquito. Tienen absolutamente todo lo que se necesita para la confección en general. Los invito también si son nuevos por acá que se suscriban al canal. En este canal realizamos todo tipo de modelías, tutoriales, paso a paso, DIY, todo relacionado al mundo de la moda. Subo un video nuevo cada semana y si activas la campanita y YouTube te va a avisar cada vez que suba el nuevo video. Ahora sí, no les demoro más y vamos a comenzar ya con el tutorial. Bien, los materiales que vamos a estar utilizando son lycra, conseguí esta lycra con estampa de universo que me pareció muy genial. Vamos a estar utilizando esta cantidad de tela. Segunda piel o forrería que es esta tela de acá que ya la vimos en lo que fue el tutorial de las cuatro propuestas de bikini sin molde. Así que bueno, es esta tela que va en el interior de nuestras mallas para protegernos de la tela exterior. Tijera, alfileres, tacitas. En este caso vamos a estar utilizando estas que tienen esta formita como más redondeada y más chiquita que se va a adaptar más al modelo. Y un hilo al tono. Les voy a estar dejando en la descripción del video el link para que puedan acceder a este molde. Y es súper simple buscarlo en el talle que ustedes deseen. Yo voy a estar utilizando un talle M que como pueden ver nos dice que tenemos que realizar un rectángulo que tenga 26 centímetros por 22 en el alto. De esta forma, como pueden ver, ya tendríamos listo lo que es el molde. Solamente tenemos que tener presente que este molde lo vamos a cortar cuatro veces. Dos en forrería y dos en la tela exterior. Y que también vamos a necesitar dos rulotes que pasen tanto en la parte superior como en la parte inferior. De un metro, un metro doce, un metro diez, lo que a ustedes les resulte cómodo. Tenemos que tener en cuenta que este molde no tiene margen de costura así que le voy a estar agregando medio centímetro en todos los bordes. Y ya con nuestro molde de esta forma, con los margen de costura agregados, vamos a pasar a la tela. A la cual la vamos a estar presentando de manera doble, como ven acá. Vamos a presentar nuestro molde. Y vamos a estar marcando y cortando por esta línea. De esta manera, como pueden ver, ya tenemos recortados lo que son los dos rectángulos que van a ir como tela exterior en nuestra bikini. Ahora nos falta cortar los mismos moldecitos en nuestra forrería. De esta forma. Entonces ya vamos a tener nuestro molde cortado por cuatro, dos veces en forrería y dos veces en tela exterior. Así que lo que vamos a hacer va a ser enfrentar los derechos de esta manera. Y vamos a unir nuestros moldecitos, haciendo coincidir los bordes. Y cuando ya tengamos de esta forma, vamos a pasar a la máquina a realizar una costura zig-zag, para que la máquina no sufra si tenemos una máquina doméstica. Sobre el margen de costura de 0,5 por todo el contorno, dejando un pequeño espacio, ya sea en la parte de abajo o en un lateral, para poder colocar nuestras tacitas. Voy a estar poniendo mi máquina en puntada zig-zag, en un zig-zag intermedio, está bien. En una puntada número 3 y en una tensión número 2. Con poquita tensión vamos a trabajar. Es importante, como les digo en cada tutorial donde cosemos alguna tela de puntos, que utilicemos una aguja punta bolita, que son las indicadas. Son las que tienen el bordecito de acá arriba dorado. Y bueno, voy a estar colocando hilo negro, porque es el tono que mejor unifica el diseño. Pueden hacerlo al color que ustedes quieran. De esta forma entonces nos va a quedar nuestro recorte con la forrería unida. Y como pueden ver, les dejé este espacio en este lugar, en esta posición, para colocar la taza. Como esto estira, no es necesario que sea tan grande para poder girarlo y también para poder colocar la taza. Así que voy a estar dando vuelta el moldecito. De esta manera, como pueden ver, nos quedó entonces este espacio para colocar la taza. Así que vamos a colocar la tazita. De esta manera ya está adentro. Y de esta forma también ya quedó la otra taza colocada. Ahora, con ayuda de alfileres, voy a dar vuelta. Y desde la costura del bordecito, tanto en la parte superior como en la parte inferior, voy a doblar 2 centímetros hacia adentro. De esta manera. Y le voy a realizar una costura recta sobre este bordecito, sobre los 2 centímetros, dejando abierto este extremo y este extremo para poder pasar nuestro rulote. Voy a realizar lo mismo con el otro lado. Y ya con nuestros cortes listos, voy a pasar a la máquina. De esta forma entonces, nos quedaron nuestros moldecitos ya con el ruedito, tanto en la parte superior como inferior, para pasar nuestro rulote. Y ya le realicé la costura por el borde y lo voy a estar dando vuelta para que nos quede de esta forma. Así que lo que voy a estar haciendo va a ser cortar los excedentes de un lado. De esta forma le voy a realizar un nudito. Y en el otro extremo lo voy a pasar por uno de los lados. Acá se pueden ayudar con alguna alfilercita de gancho, un ganchillo, lo que sea, para pasarlo. De esta forma, como pueden ver, ya pasamos por un lado. Esta misma la vamos a pasar por el otro. De esta forma, cuando ya la hayamos pasado sobre el borde, como hicimos en el otro extremo, vamos a realizar un nudito. Y de esta forma ya tendríamos listo lo que va a ser la parte de abajo de nuestro corpiño de bikini. Vamos a realizar el mismo proceso con el rulote sobre la parte de arriba. De esta forma. Y como pueden ver, ya nos quedaría listo el modelito. Yo le voy a estar realizando unas puntaditas a mano acá, por el tema de que nos había quedado el espacio para pasar la taza. Y ya nos quedaría listo. Bueno, es súper simple, súper rápido. Y como pueden ver, lo podemos hacer con cualquier lycra. En este caso utilizo una lycra nueva, pero pueden reciclar una calza, una remera, lo que realmente ustedes quieran. Porque se necesita poco material y realmente queda súper. Quedó súper. Espero les haya gustado tanto como a mí. Realmente esta moldería tan simple me está gustando. Yo siempre le tuve como miedo a la lycra o a las telas de tipo de bikini, tipo de malla. Ya por una cuestión de que no confiaba mucho en las molderías. Y también me daba miedo de que mi máquina no lo cosan. Pero como pueden ver, utilizando la aguja indicada, las puntadas indicadas es súper simple para hacerlas de casa. Así que ya no tenemos excusas para no hacernos nuestras bikinis. También en el proceso del video encontré de esta diseñadora Marlene que siempre comparto sus molderías y las ponemos a prueba. En su página web ella comparte la moldería misma. Una moldería muy similar a la que estuve utilizando que la comparte ya lista en los distintos talles. Así que bueno, les voy a estar dejando en la cajita de descripción. Esa posibilidad para que entren a ver en su página las molderías completas por talle. Para que puedan hacerlo en el modelito y en el tamaño que ustedes deseen. Así que bueno, espero les sirva. También quería agradecerles nuevamente a las chicas de MedioNaranja por confiar en mí para realizar este tutorial. Y por último y como siempre les digo, no olviden suscribirse. Eso les ayuda muchísimo al canal. Y si me dejan su like voy a saber que este contenido les gusta. Si activan la campanita, YouTube les va a avisar cada vez que suba un nuevo video. Y por último también les dejo estos dos videitos para que los puedan mirar. Y para que conozcan un poquito más mi contenido. Nos vemos muy prontito. Chau chau.